Mami, tranquila, vine porque tengo algo que darte. Mira, la conseguí para usted. ¡Oh! Pero qué preciosa cadena. Es de nuestra virgen de su yapa, bañada en oro. Dicen que esta cadena la empeñó la mujer de Carías. Y costó mucho sacarla de la casa de empeños, ya que los intereses estaban altos y habían perdido el recibo. Pero, ¿sabe qué, Rosa? No hay nada, nada en este mundo que este corazoncito no le diera a usted. Con tal que no me tire izquierda. Que no me desprecie, pues. Rosa, ábrame su corazón. Y por más regalos que me dieran, yo no le brindí a nada. Pero bueno, la mañana llegó y yo me fui a platicar con Jack, que me contó muchas cosas. Y, pues, así fue como boté el mar del barco para no pagar pasare. De verdad, señor, me das impresionado a su historia. Ay, ay, tú, quita bella, no me ligas así. Llámame Jack. Mi nombre es máquina y me lo pusieron así, en honor a la herramienta que usaba a mi papá. Y aquel era llantero, así que usaba mucho el Jack. Ok, Jack, te quiero agradecer nuevamente que me hayas salvado. Y hazte pensar que soy una niña millonaria que solo andaba haciendo show para llamar la atención. Pues la verdad, no pensé eso. Yo dije en mi mente que, bueno, está asustito, tía. Y pensé por qué le peor a lo que era de hacer eso. En ese momento, le enseñé el anillo de compromiso. Lo que me amarraba a algo tan odioso. Y algo que no deseaba. Rejuntarme con Carlos Collera para postrear. ¡Oh! ¡Qué mula de anillo! Allá por Medina le hubieran cortado todo el brazo, con tal de robárselo. Pero, ¿eres enamorada del susto dicho ese? Ve, eso es algo que a usted no le importa. No se ha metido ni de lo cortés. Es más, váyase de mi vista. Pero, ve, tranquila, suquita, no te malíes. Tranquila, nada. Eche, déjeme ver qué anda ahí. A ver, pues mira más o menos esos tipos. Sí, de verdad, están muy bonitos. Sí, yo puedo hacer muchos placasos. Soy muy buen dibujante. Mira este perro aguacatero que hice acá. Se tiene un talento, joven. Y sí que sabe ver a las personas. Sí, me gusta verlas, pero... a sabor. Ese día me sonrojó y me dejó pensativa. Y por dentro yo sentí que iba cambiando gracias a él. Mientras tanto...